Cantipico 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 ¿Quieres en el saldo? Sigue sigue Cantipico Sigue la música de la música Ahí ya nos vamos a llamar Señor Pagano Que siempre esta con nosotros Si no nos deja compadre Aunque a veces parece que nos esta cambiando Es hora de regresar Saludos compadre Con la modelo en la mano Y arriba el cruz azul Y arriba el cruz azul Y arriba el cruz azul Que anda casi lleno Se llaman hermanos Juntos compadre Y nos vamos a bailar esta noche Para que siga bastante Saludos Y saludo Y saludo Y saludo Y saludo Esa es la presión No me quedo abierto ¡Gracias! 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 ¿Quieren que no baile? ¿Quieren que no baile? ¿Quieren que no baile? ¡Quieren que no baile! Un aplauso para estos simples músicos que les están haciendo pasar una noche agradable, compadre. ¿Dónde quedó el aplauso? Vamos por el mayor aplauso, ya lo vamos, compadre.